¡Cumbia! Vámonos a bailar bolindo, déme chance tantito nada más Para que nos acomode bolindo toda la cuadro ¡Una cuadro dos! ¡Una cuadro dos! ¡Llegó la cholisa! ¡Llegó la cholisa! ¡Dalo los seis, siéntese! ¡Vámonos a la pareja! ¡Que nadie se me quede sentado! ¡Todo mundo a bailar! ¡Que se motiva bonito! ¡Toda la cuatro dos! ¡Ese! ¡Y toda la bondita cholisa! ¡Vámonos a bailar bolindo, sabrosos nos dice! ¡Que suena bonito! ¡Ay la cosa! ¡Ay la cosa! ¡Ay la cosa! ¡Dice como Emilio Zapata! ¡En los seres calientes como Pancho Villa! ¡Defendiendo a su gente! ¡Abra la bondita fufre! ¡Abra la veintisiete! ¡Nuefrosby! ¡Dice a muchos! ¡Dice! ¡Que de grandeza! ¡Pero a nosotros no nos interesa! ¡Vámonos a los chorros de broso! ¡Número uno! ¡Toda la cinco! ¡Dos! 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 Y en la sección de la venta Y en el cielo lo acabemos Toda la maldita mugre Y toda la choliza mamá Y en la sección de la mujer Y en la noche lagunas de mi mente Vámonos sí que se motive la banda Que se motive la banda Se siente al ver a besar tu frente A veces un buen diferente Esta noche para... Esta noche es Satanás Dicen todos los 27 y caminamos Todos los 27 y controlamos Esta noche el famosísimo Satanás Y que se motive la banda Yo quería que largues en vivo Largo en vivo Y que se motive la chalice Estrellas de la Todos los chavos los se sienten Desde los 27 y caminamos Todos los 27 y controlamos Vamos a estar en Satanás Maldita Pumbre Un abano de Santa Lucía Un abano de Santa Lucía Un abano de Santa Lucía Una piche mugre, mugre, mugre Dice ya venimos, ya llegamos Ahora la madrota de Brookie, ya lo recordamos En la mano, ahora, ahora, ahora Esta noche de mi compañero, patrón famoso, Ricardo Dorado Y Soprano, sonido famoso Todo Brookie presente, familia Dorado Y Soprano, todo Brookie presente, consejados Ahora el simbolet, hasta la sangre, siempre simbolet Dice de Brookie, salimos La madrota de Brookie, cabrón llegado Cholote, César, 1, 2, 7, representamos Siempre estamos contigo, Mercedes, mis amigados El famoso Chari El Smiley El Gasper Rodrigo Flores Siempre Cholote, César Dice un saludo Pablo Martín, el famoso Nélez, Conduixios La gente de San Miguelín de Mamá, siempre con él Siempre el despachero, por cero, cero Esta noche el chibonet se le va primero Dice el minchamago, famosísimo Spay Puro pinche cumbalero Siempre contigo, papaso, Spay Dalito, el Vicky La banda cumbalera La banda de San Gerón y Macaleras La banda más chingones, siempre contigo Yeah Damas y caballeros, ahí nomás Continuamos, seguimos ¡Gracias!